Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Yo sé. Si tan solo pudiera tocar el borde de su rostro. Si tan solo pudiera ver su rostro. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti solo soy un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Él está aquí, Él está allí. , recibe. Él está allí, recibe. Oh sí. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús Jesús, Jesús, nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, 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 nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús Jesús Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús 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 Jesús, nombre sin igual Jesús 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 nombre sin igual Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios, nada me faltará Porque estás conmigo aquí Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo te amo Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que es solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar a adorar al santo lugar Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo Una vez más con Tus palabras De dulces palabras Y mi destino se hace claro cuando alumbra Mi camino con Tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y sólo vuelve lo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo Tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo Tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime 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 Iré de esperanza, ¿a qué iré? ¿A qué iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué iré? Oh, sí, Él vive, ha de ti lo fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó Mi Salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues él resucitó Mi salvador no está muerto, él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, viva más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, fuerte Cristo vive, Cristo vive, fuerte Cristo vive Si Cristo vive Alábrate con el bajo Porque Cristo vive Alábrate con la guitarra Aleluya Los metales Alaben a Cristo Aleluya La percusión Alabando al Señor ¡Hey! ¡En mi sepulvera! Yo vivo para Él Yo vivo para Él Yo vivo para Él Ahora es un tiempo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones ¡Dilo! Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Dilo! Cristo 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 vive ¡Fuerte! Cristo vive Cristo vive Levanta tu mano derecha ¡Fuerte! 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 Creo en Ti Jesús Me alocarás en mí Y creo en Ti Jesús me alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso oído de Dios Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llena este lugar de tu decencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti Jesús En lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso oído de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso oído de Dios Cantar a Dios Cantar a Dios Bendecir su nombre Anunciar de ti En día en día En día Su salvación Cantar a Dios Cantar a Dios Cántico nuevo Cantar a Dios Toda la tierra Cantar a Dios Bendecir su nombre Cantar a Dios Porque grande Porque grande es Jehová Divino la alma y supremla Porque grande es Jehová Divino la alma y supremla Alabanza Alabanza Jehová, la gloria y el poder, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, temer de toda la tierra, dada Jehová, la gloria y el poder, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, decide entre las naciones, Jehová reina. Cantada Dios, cántico nuevo, cantada Dios, toda la tierra, cantada Dios, bendecir su nombre, anuncia de día en día, su salvación, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Y dada Jehová, alabanza, yeah, sí. Y dada Jehová, la gloria y el poder, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, temer de toda la tierra, dada Jehová, la gloria y el poder, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, de su santidad, y desciende entre las naciones, adorada Jehová, la gloria y el poder, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, En su santidad temerle toda la tierra Y daba Jehová la con poder Y daba Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decide entre las naciones Y daba Jehová la con poder Y daba Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Temerle toda la tierra Y daba Jehová la con poder Y daba Jehová la honra a su nombre Adorada Jehová en su santidad Decide entre las naciones Y daba Jehová la con poder Tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Oh, 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 oh Tu Voluntad Escribe tu historia en mi Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de mi Legas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti, Jesús Se trata de ti, se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, se trata de ti Tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Yo le alabaré Por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor Tu palabra alumbra mi camino Tu promesa me da seguridad Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es Él Yo le alabaré por sus grandes maravillas Yo le serviré por su infinito amor 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 Desde la creación reinas con poder A ti clamaré, me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Yo me acerco a ti con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar Señor Te alabaré y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adonaré, eres mi Rey Te alabaré y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adonaré, eres mi Rey Desde la creación reinas con poder A ti clamaré, a ti clamaré A ti clamaré, me responderás Te alabaré y exaltaré, te adonaré Y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adoraré Dios de gloria y exaltaré, eres mi Rey Dios de gloria y majestad Yo te adoraré, eres mi Rey Yo te adoraré, eres mi Rey Te alabaré y exaltaré tu majestad Yo te amaré, te adoraré Dios de gloria y exaltaré, eres mi Rey Dios de poder majestad Rey de reyes Están, Rey de reyes ¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclados, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando un gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! Si tienes una fiesta, levanta tu grito de júdilo Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando un gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando un gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando un gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando un gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!